Bien amigos de Enfoque Deportivo, nos encontramos en las afueras del Gillette Stadium en Boston, donde pues estábamos a punto de que el partido diera inicio, más o menos a hora y media, para que México y la selección de Portugal se enfrentaran en su último partido amistoso. En las afueras tenemos todas las notas que hizo Aidea Costa, así que vamos con ella para que nos cuente qué es lo que estaba pasando previo al partido entre mexicanos y portugueses. Adelante, Aidea. Gracias Roberto, bueno vamos con las entrevistas que le hicimos a algunos aficionados en el partido de Portugal contra México. Hola Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, esperando a que juegue mi selección mexicana. ¿Qué tal ves tú? ¿Quién crees que gane? Pero acá pienso que México puede ganar, si no están, Portugal está sin Cristiano Ronaldo, yo pienso que es una oportunidad para usted. Bueno, eso es lo que van a decir, ¿no? No viene Cristiano Ronaldo, perdemos y es por culpa de Cristiano Ronaldo, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre Brasil 2014, supongo que ya estás muy puesto para allá, ¿no? Sí, 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 estamos dedicando todo pronto, con todo puesto para recibir el selección de México, para recibir el selección de Portugal y para recibir a todos los pueblos que están a camino para Brasil. Estamos con mucha expectativa con este mundial, esperemos que Brasil pueda hacer un buen papel. Marcadora de México-Portugal. 3-0 México. Por favor, México. Y a ver, ¿dónde está el tequila, las fajitas? Una cervecita. Una cervecita. ¿Desde dónde nos visitan? Desde New York City. Desde New York City, también nos vienen de pero originaria de Guadalajara, ¿verdad? Sí. Ahí está la sonrisota de las galicienses. Bueno, seguimos acá con los aficionados. Como vemos, vienen de otra selección. Vemos acá a El Salvador, obviamente Portugal. ¿Marcador para este partido? Maybe 2-1, 3-1. 3-1 Portugal. 3-1 Portugal. ¿Qué pasó acá? No nos va a echar la mano apoyando a México. Bueno, vamos a seguir dando un recorrido por aquí, por el estacionamiento, que es donde se está llevando la fiesta antes del partido. Pues como están viendo, está un grupo de mexicanos, estamos viendo acá más portugueses que siguen llegando. Y como les decíamos anteriormente, también tenemos aficionados de otros equipos, especialmente de equipos europeos. Y bueno, aquí seguimos en la fiesta mexicana. Seguimos aquí dando el recorrido. Ahora tenemos unos aficionados que nos visitan desde esta ciudad. Pero bueno, como pueden apreciar, algunos vienen del Valle, otros de Brasil. Que bueno, ahora nos van a decir igual a quién están de... ¿Quién creen? ¿Quién creen que va a ganar? ¿Quién creen que va a ganar? ¿Quién creen que va a ganar? Portugal, Portugal. ¿Qué piensas de Ronaldo? Ronaldo, no está jugando hoy en día. Bueno, sabemos, Sam. ¿Sabes? ¿Quién creen que estuviera aquí? No podemos esperar a ver a Sam. México, yo creo que va a ganar. Va a meter dos goles Chicharito. ¿Chicharito va a jugar? ¿Va a comenzar a jugar o no? Chicharito va a jugar. Bueno, aún no tenemos la alineación, pero creemos que sí va a jugar. Estará aquí a jugar muy bien. Muy bien. ¿De dónde eres? De Brasil. De Brasil. Brasil, que nos está hablando aquí el español perfecto. Sí, hablamos perfectamente. Esperamos encontrar México en la Copa del Mundo y vamos a ganar México ahí, 3-0. A ver tu marcador para este partido. Voy a dar parejo, un 3-2 México. 3-2, por favor, México. ¿Cómo te llamas? Gonzalo. Gonzalo, ¿desde dónde nos visitas? Desde Guadalajara, Jalisco. ¿Desde Guadalajara, Jalisco, te viniste solo a disfrutar del partido? A disfrutarlo, a ver cómo nos va. Tenemos más fanáticos que siguen llegando de Portugal. Están muy entusiasmados de ver a su selección esta noche. Aunque no venga Ronaldo. Cristiano Ronaldo no está, pero vamos a ganar. ¡Sí! A ver, díganos los números, ¿quién va a ganar? ¿Cuánto? Portugal, Portugal 2-0. 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 We don't need Ronaldo. We win anyway. Yeah. Are you ready for Brazil 2014? No, Portugal. Portugal go down to Portugal. Portugal. Bueno amigos, y con esta nota del mariachi mexicano nos despedimos de la previa al partido de México contra Portugal. Bueno amigos de Enfoque Deportivo, así hemos cumplido entonces con las entrevistas que le hemos hecho a los aficionados previo al partido entre México y Portugal. Opinaron de muchas maneras. Unos dándoles su apoyo a Portugal, otros a México, pero sin lugar a duda el que pone el sabor es el mariachi. La gente mexicana previo a este encuentro. Lo único que le deseamos es muy buena suerte a México en la próxima Copa del Mundo que arrancará el próximo día viernes de su participación cuando enfrente a la selección de Camerún allá en Brasil. Mucha suerte para México, mucha suerte para todas las selecciones. Muchas gracias también a nuestra compañera Aidea Costa por su trabajo que realizó previo a este partido. Regresamos entonces con más a Enfoque Deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!